Cristino Rodríguez, Villa, presidente de la Federación de Sindicatos de Transporte Público, se refirió este miércoles al incidente ocurrido ayer donde choferes de la ruta de San Francisco de Macor y Salcedo bloquearon la carretera en rechazo del nuevo transporte estudiantil que opera en la ruta. Mira, primero yo quiero llamar la atención y ofrecerle mi consulta a ese dirigente porque después de la promulgación de la ley 63-17, que hay una nueva norma de regir ya la institución que en este momento estamos sin autoridad porque elimina la oficina técnica de transporte y elimina también las demás dependencias que tenían que ver con el transporte que estamos esperando un reglamento para la implementación de la ley, él debe de actualizarse. El pueblo se merece respeto. Fue una decisión no mala, sino más pensada, porque ellos debieron de analizar, ahí hay mucha gente buena en ese sindicato, ahí hay profesionales también que no sé cómo lo dejaron que lo hicieran porque el pueblo no tiene que pagar con esa culpa.